En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, el Hijo de Dios, esté con ustedes. El Evangelio según San Juan Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo, Les hice ver muchas obras buenas, que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron, No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, No está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses. Si la ley llama a dioses, a los que Dios dirigió su palabra, y la Escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tus blasfemas? A quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, Yo soy Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero Él se les escapó de las manos. Jesús volvió ahí, al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo, y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre es verdad. Y en ese lugar, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor Junto a la pila bautismal de este templo, queremos preguntarnos seriamente, ¿qué tan hijo, qué tan hija de Dios me reconozco, me lo creo? Somos hijos de Dios. Esa es la gran autoridad que tiene Cristo para llamar al Creador, mi Padre. Esa es la gran autoridad que brota de sus labios, que a unos los admira y despierta la fe, que a otros los irrita y les dice, les hace decir hoy día, tubla femas. Pidámosle al Señor que revivemos en la proximidad de la Pascua, que desde ya empecemos a renovar aquellas promesas bautismales que en la Gran Vigilia, espiritualmente, volveremos a renovar. Que vivamos como auténticos hijos e hijas de Dios, con esa seguridad, con esa alegría, para que nuestro testimonio cristiano despierte en anhelo, en muchos más, de ser hijos e hijas del mismo Padre, de incorporarse a esta comunidad por el sacramento que hoy día también recordamos desde este lugar. A Cristo, el Hijo de Dios, en el cual todos y todas somos hechos hijos e hijas de un mismo Padre, a Él sea el honor y la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Unámonos como hijos e hijas en la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso les acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.